En una amplia sección de los sótanos del Museo Nacional de Antropología, se encuentra un lugar que por el número de individuos podría constituir una ciudad. Se trata de la osteoteca, que aloja los restos óseos de miles de personas que poblaron el territorio mexicano hace siglos. Estos sótanos, acondicionados como laboratorios científicos, también alojan a unos pocos individuos especiales que, además de huesos, conservan tejidos blandos. Porque los tejidos de los cuerpos mumificados nos van a proporcionar una mayor información acerca de estos individuos de sociedades del pasado, que nos permiten llegar hasta el nivel nanométrico del organismo para poder reconstruir una historia, una historia de vida, y esa historia de vida en una historia de una sociedad, de una cultura, en una época y en una localidad en específico. El proyecto Las Momias de México tiene a su cargo el registro, la conservación y el estudio de las 32 momias que están bajo resguardo de la Dirección de Antropología Física del INAH. Primero, recupilar los datos porque es importante saber, obviamente, de dónde vienen, quién las trajo y en qué contexto estaban originalmente estas momias. Uno de los estudios importantes que siempre se llevan a cabo entre equipos multidisciplinarios es determinar las razones por las que un cuerpo se momificó. Desde la época prehispánica, qué técnicas se utilizaban, si eran técnicas para producir la momificación o si es una momificación de tipo natural o espontáneo. Los alcances de estas investigaciones también revelan datos a la medicina. Se hizo una endoscopía en varios cuerpos en donde podríamos encontrar lo que el doctor buscaba era una bacteria que hoy en día es muy común en la población mexicana, que es el helicobacter pylori. Sí ya tenemos la evidencia de que en México este problema de salud se estaba dando desde la época prehispánica. Hay técnicas muy novedosas que hemos trabajado con la Universidad Nacional Autónoma de México, con el Museo Cui Branly, por ejemplo, en fin, con médicos del Instituto Nacional de Rehabilitación. El proyecto Las Momias de México también alienta una cultura esencial para los vivos. No son objetos, son personas que con el debido respeto y cuidado nos permiten conocer parte de su historia, parte de su cultura.